Esquema de cantos para este Viernes Santo, que corresponde al viernes 29 de marzo de 2024. Recordando que estamos en el ciclo B. Familia, en este video vamos a ver los cantos correspondientes a la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, y muy importante saberlo, que no es misa, es celebración de la palabra. Conmemorando y recordando su pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque el viernes es un día de luto como tal, entonces no hay celebración de la misa como tal. Sí, hay liturgia de la palabra y en algunas comunidades, de hecho ya casi en todas, se da la comunión aprovechando que está pues la feligresía, los feligreses ya reunidos. Entonces, realmente por eso pensamos que es una misa, porque tiene la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Pero realmente es una celebración muy corta porque solamente se hace la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En donde viene la adoración a la cruz, que es precisamente en donde nosotros vamos a entrar. Porque en Viernes Santo no hay canto de entrada, no hay tempiedad, no hay gloria, no hay aleluya, honor y gloria. O sea, no hay, no hay ofertorio, no hay santo, no hay canto de Padre Nuestro, no hay cordero de Dios y tampoco hay salida. Oye hermano, pero entonces, ¿qué es lo que hay? ¿En dónde van los coros? Exactamente en los cantos improperios. ¿Qué es un canto improperio? Que no corresponde a la misa. ¿Por qué? Porque se hace un ritual distinto, por eso no es misa. Entonces nosotros vamos en la adoración a la cruz. ¿En qué momento se hace eso? Dependerá mucho de tu sacerdote qué ritual elija seguir, elija celebrar, elija ser. Normalmente la adoración a la cruz se hace después de la humilía. Porque sí hay lectura del Evangelio y sí hay humilía. Y después de eso viene la adoración a la cruz. En donde ya dependerá el ritual de tu sacerdote, de tu diácono o persona que esté a cargo como presidente, o sea, el que va a presidir. Dependerá de él saber qué tipo de ritual va a hacer. Y dependerá de la gente que hay en la filigresía. Sobre todo la cantidad, porque generalmente en la adoración a la cruz antes se hacía que se daba un beso, que se acercaba a besar la cruz. Y se hacía una reverencia y después ibas a tu lugar. Pero después de lo del COVID se empezaron a hacer cosas distintas sin poder tocar la cruz o sin poder besarla. Espero que ya en este año, en 2024, pues sea completamente distinto. Entonces, dependerá de ese tipo de ritual y de la gente que vaya para saber qué es lo que podemos utilizar. Yo en este video te voy a dejar tres cantos improperios, de los cuales estoy muy seguro que dos de ellos ya los conoces perfectamente. Te voy a dejar dos cantos improperios y te voy a dejar el canto improperio por excelencia. Que es el himno de dulce leño, dulce esclavos. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver a continuación y sí te voy a dejar un canto de comunión. Que si bien de preferencia no debería ir nada más que los cantos improperios, o sea, la adoración a la cruz. Como si se hace la administración de la Eucaristía, como si se entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, se aprovecha para hacer la comunión. Y entonces, en muchas parroquias, en mi caso, mi sacerdote de mi parroquia, sí me pidió canto de comunión. Entonces, les voy a dejar también un canto apropiado para esta comunión en este Viernes Santo. Pero ya sin tanto que decirles, porque si no se me van a aburrir, vamos a lo que nos toca. Primer canto improperio que te voy a dejar. Dulce leño, dulce esclavos. Este canto, para la adoración a la cruz, es un himno que viene escrito en la liturgia de este día. Así que es un canto infalible. ¿Por qué? Porque la mismísima liturgia marca que de preferencia se haga este canto. Este canto es bastante largo, pero es hermoso. Y me parece que está sencillo para los que nos dedicamos a esto. Así que, no olvides que en la descripción del video está la letra y los acordes para que lo puedas utilizar. Está en el tono de sol y pues bueno. Espero que te agrade. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce esclavos, dulce leño, dulce esclavos, dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, 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 dul Virgen, carne humana revistió. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Hecho un niño está llorando, de un pesebre en la estrechez, en Belén la Virgen Madre. En pañales lo envolvió, he allí al Dios potente, pobre débil parvuló. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Cuando el cuerpo del Dios hombre, alcanzó su plenitud, al tormento libremente. ¿Cuál cordero se entregó, pues a ello vino el mundo, a morir en una cruz? Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce leño, dulce leño, dulce el fruto que nos dio. dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Elevemos jubilosos a la augusta Trinidad nuestra gratitud intensa. Por su amor y redención al Eterno Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Cruz amable y redentora, árbol doble espléndido, ningún árbol fue tan rico. Y en sus frutos, y en su flor, dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Segundo canto improperio, Tuyo soy, en el tono de Do. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, Toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez, que puedo darte yo, solo mi ser tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Sencillo y bastante corto. Para este canto de comunión, yo te voy a recomendar el mismo que utilizamos en Domingo de Ramos. Recordemos que el Domingo de Ramos también se hace la lectura en el Evangelio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en aquella celebración, yo les propuse el canto de Ya no eres pan y vino. Y de hecho, creo que para esta comunión queda todavía aún mejor. Porque ya no eres pan y vino. Si bien es un canto eucarístico, porque habla de la Eucaristía, del milagro que significa y de la salvación, habla también de la adoración. Y recuerden que esta celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo también es por hacer la adoración a la cruz. Así que creo que está totalmente adecuado. Solo hagámoslo muy sencillo, muy suave, muy solemne. Ya no eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Te tengo a ti. Pues bien, este es el canto que te propongo para este viernes, Viernes Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué te hallaste tan lejos de la voz de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué te hallaste tan lejos de la voz de mi clamor? Dios mío, de día clamo y tú no me respondes. De noche te busco y no hay calma para mí. Dios mío, de día clamo y tú no me respondes. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen en tus manos. Padre, encomiendo el Espíritu. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen en tus manos. Padre, encomiendo el Espíritu. Padre, encomiendo el Espíritu. Padre, encomiendo el Espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te hallaste lejos de la voz de mi clamor? Dios mío, de mí aclamo y tú, no me respondes, de noche te busco, y no hay calma para mí. Padre, perdónalos, no sabes lo que hacen en tus manos, Padre, encomiendo el Espíritu. Consumado es, consumado es, consumado es. Consumado es, consumado es, consumado, consumado es. Santo eres tú, santo eres tú, tú que habitas en las nubes de Israel. Dios mío, de mí aclamo y tú, no me respondes, de noche te busco, y no hay calma para mí. Padre, perdónalos, no sabes lo que hacen en tus manos, Padre, encomiendo el Espíritu. Y pues bien, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, este fue el esquema completo para este Viernes Santo que estamos a punto de vivir. Si bien, este es un esquema que podemos utilizar para próximos años, siempre es importante hacer algunos cambios, siempre es importante variarle un poquito y ver pues más opciones, nuevas posibilidades para hacer una celebración más enriquecedora. Recordando que esta no se le puede poner el término de misa, sino que es una celebración. Entonces, pues yo espero que te haya agradado, recuerda que en la descripción del día está la letra y los acordes. Y rápidamente, como un comentario, recordemos que en los cantos improperios, o sea, la adoración a la cruz, yo te recomendé tres. Entonces, si bien uno es un himno como tal y es bastante largo, quizás con ese te sea suficiente e incluso hasta te sobre. Sin embargo, si tu celebración es más pequeña, yo te decía, pregunta el ritual que se va a utilizar, pregunta cuál va a ser la dinámica, también observa cuánta gente asistió a la celebración para que tú sepas entonces que te es favorable, que es mucho mejor que tú coloques en tu esquema de cantos. ¿Para qué? Pues para hacer entonces un canto que quede en el tiempo. Por eso, a lo mejor te di tres cantos, te di tres opciones en los cantos improperios. Entonces, el primero que es el himno que está larguísimo, que quizás con ese basta y sobra. El segundo que es tú yo soy, este canto improperio, que es de adoración a la cruz. A lo mejor lo ocupas todo, a lo mejor le tienes que dar media vuelta más, eso ya dependerá de ti. O a lo mejor es tan rápido que entre tus manos es el canto adecuado y excelente. En los cantos de comunión, les puse primero ya no eres pan y vino, y después les recomiendo el canto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este canto inspirado en esta palabra de Jesucristo, en estas siete palabras que menciona hacia el Padre y que también es el Salmo del Domingo de Ramos. Pues bueno, yo te recomiendo esto porque este canto es bastante adecuado y hace un trasfondo muy impresionante, pero eso ya lo había grabado, por eso es que quizás no lo ves con la misma decoración, no me ves con la misma ropa. Es distinto, espero que lo puedas utilizar y que también te haya funcionado. Pero dime tú, ¿qué piensas? Déjamelo aquí en los comentarios y recuerda que aquí en tu canal Animando tu Misa tenemos el esquema de cantos de toda la Semana Santa, así como sus respectivos salmos. Muchísimo éxito, que Dios te bendiga y no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir estos videos para que YouTube nos siga apoyando. Sin más que decirte, nos vemos en Misa.